Ir a lavar el coche nunca fue tan divertido, hasta que llegó Lava Dancer. Así es, Lava Dancer. Olvídate de esperar sin sentido. Ah, es aquí. Sí, está padrísimo. Mientras esperas la limpieza de tu auto, te entretenemos con los mejores bailes. Bueno, no, con bailes. Hola amigo, bienvenido a Lava Dancer. ¿Vienes a lavar o a danzar? Incluye varios tipos de género. Guau, hay muchos géneros, ¿ya viste? Rock. Fuck. Bailes regionales. Hip Hop. ¿Ya viste cuántos géneros hay? Y hasta contamos con un Michael Jackson vagabundo. No esperes más y lava tu auto mientras te diviertes. No contamos ni con los mejores bailes ni con los mejores bailarines. Pero sí tenemos jabón. Guau, qué gran servicio. Sí, si lo lavamos otra vez. Lava, lava. Lava Dancer. Lava, lava. Lava Dancer.